oración a santa maría magdalena para problemas y dificultades en la pareja o santa maría magdalena bienaventurada venerada de forma especial por la iglesia por tu cercanía a jesucristo y testigo privilegiado de la pasión tú que fuiste escogida por el salvador para ser la primera en verlo resucitado y para anunciar a los demás la alegría pascual ayúdanos a reconocer a cristo en nuestra vida apasionada santa maría magdalena fiel y valerosa devota del maestro que después de ser perdonada por jesús le entregaste tu vida y corazón y no dejaste de sentirle un instante tiendeme tu mano amiga y dame tu auxilio tú que al seguir sus pasos sufriste y gozaste pídele al señor que sea misericordioso y que no mire la cantidad ni la gravedad de nuestros pecados ni en las faltas cometidas sino el arrepentimiento que tengamos en nuestro corazón leal santa maría magdalena por el gran amor que sentiste por las lágrimas que en silencio derramaste haz que los problemas en mi pareja se acaben no permitas que suframos más en esta dura situación ayúdanos a solventar las dificultades en nuestra unión haz que superemos esta crisis y podamos volver a estar juntos y llenos de amor danos tu amparo y media ante el señor para solucionar esta acuciante circunstancia que tanto nos aflige y desespera aleja los celos la infidelidad y el desamor y danos auxilio para que se restaure nuestra relación decir el problema y lo que se desea conseguir continuamos santa maría magdalena resucitada a la gracia por el maestro incondicional admiradora de sus obras y palabras tú que junto a san juan fuiste objeto de su preelección suplícale me conceda lo que por tu intercesión y con tanta fe es solicitado santa maría magdalena piadosa también te pido nos ayudes a reconocer a cristo en nuestra vida evitando las ocasiones de pecado ayúdanos a lograr una verdadera conversión de corazón para que podamos demostrar con obras nuestro inmenso amor a dios amén ahora reza con mucha fe y esperanza tres padres nuestros tres ave marías y tres glorias santa maría magdalena es abogada de los amores difíciles de los que sufren por no tener a su lado a la persona que aman de los que están alejados por el motivo que sea de su amor y no consiguen unir sus caminos de los que aman en silencio y no son correspondidos en fin de los que quieren estar con la persona que aman de corazón y no lo consiguen deposita en ella tus problemas y pídele que haga posible con su intercesión que se cumplan tus deseos de amor en tu vida sentimental sea plena y llena de felicidad padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal amén padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal amén y líbranos del mal amén padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como eran el principio ahora y en la hora de nuestra muerte ahora y siempre por los siglos de los siglos amén gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como eran el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén gracias por escuchar esta oración si te ha gustado te invitamos a colaborar con oraciones para todos suscribiéndote a nuestro canal dándole me gusta a este vídeo y compartirlo y si deseas escribe tus intenciones en los comentarios gracias 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 dios los bendiga